Todo para la Mujer con Maxine Woodside. Las mañanas terminan con lo mejor de los espectáculos. En el único programa lleno de interés, con los comentarios y noticias que suceden entre los artistas. Todo para la Mujer. Exclusivas, entrevistas, lanzamientos, un espacio para el cine y el teatro y simplemente lo mejor de la farándula con la reina de los espectáculos y su equipo de colaboradores. Todo para la Mujer con Maxine Woodside. Porque los espectáculos generan noticias todos los días, lunes a viernes, 11 de la mañana. En Telefórmula. Telefórmula.